¡Suscríbete al canal! Sigue usted. Tengo un mensaje, ¿quiere? Sí, cómo no. Nuestro amigo Kelito, un saludo para Héctor, los chicos, Sofía Fede. ¿Qué pasa con Arviti? Arviti se queda, ya definitivamente. El Laucha se va. ¿Qué pasa con el Laucha? ¿River, Boca? Es la gran pregunta. Hoy se decía que iba a Boca, confirmado. Hoy a primera hora. A última hora se va a River. Mañana a las 4 de la tarde se decide. Si el Laucha a Luquetti va a Boca o a River. El Laucha es vendido, ¿eh? El Laucha se va. Está claro que no se queda en Banfield. No se queda en Banfield. No, el Laucha no se queda en Banfield. Mañana a las 4 de la tarde se decide. Si es Boca o a River. Ah, muy bien. Con esto los arqueros van bien. Santillo, Bologna, Sebastián López. El hermano del Chucky Ferreira renovó contrato con Santelmo. Ah, se queda. Se queda en Santelmo, sí. Por un año más, me parece. ¿Por qué uno no quiere a Santillo o a Bologna, no? ¿Cómo? ¿Por qué uno no quiere a Santillo o a Bologna? ¿A Santillo? A Santillo no lo quiere nadie. Pero bueno. Porque yo soy de Santillo. No, no. No, no. Nosotros no lo queremos a Santillo. Acá la bancada. ¿Ves la cara? Esos de la zona. Ahí te traigo la data. Así que. Sí, ¿no? Para tener en cuenta. Eso no más. Para demostrar que eso no más. ¿Deportivo Merlo lo quiere? Sí. Le voy a decir a Santillo cuando venga. ¿Santillo o a Bologna? ¿No a Bologna? Qué malo que sos. Pero bueno. No, en serio. ¿Sí? ¿En serio? Pero no van a ir a Deportivo Merlo. Bueno, no sé. Yo estoy tirando. Es como ir a Deportivo Merlo. Qué lindo sea que lleguen a firmar. No sabés qué. Grabámelo. ¿No? ¿Cuál la venís a cumplir? Ir a Deportivo Merlo es como ir a jugar a Chipre. No. 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 Yo creo que los tres arqueros se quedan. Yéndose en la hucha ya es definitivo. O sea, Santillo, Bologna y Pescadito o López. Sí, sí. Tres arqueros se tienen que quedar. La primera tiene que quedar. Se llama Pablo. Que se termine rápido el Mundial. Queremos fútbol de verdad. Aguante Banfield. Romina. Un saludo a todos. Los veo siempre. Y toda la suerte para Lazo. Llamó Juan José Rafael Calzada. Un abrazo a Maxi. El programa está muy bueno. Llamó Maximiliano. Y no es Lazo. Un saludo a todos. Muy lindo el programa. Y llamó Ezequiel. Me gusta el video que hicieron por el campeonato. Un saludo para Héctor. Bueno. Gracias Ezequiel. Un abrazo. Para vos. Está bárbaro el video. Queda en algún. Apareciste y todo en declaraciones. Sí, sí está. ¿Viste? Aparece cualquiera en el video del campeonato. Se acuerda, se acuerda. ¿Quieres más? ¿Más mensajes? ¿Qué pasa? Yo terminé con el mensaje. ¿Ya está? Sí, ya terminé con el mensaje. ¿Cómo está con esto del mundial? ¿Le hace importancia? ¿Estás ahí? ¿Siguiendo un poquito? Más o menos. No, tampoco tanto porque arrancaron como hace dos meses atrás. Sí. Yo espero que llegue al mundial y ahí recién arranco. No, no, no. No, no, no. La prueba si no saben de qué hablar. La paga de eso de estar hablando. No, no, no. Para llenar espacio y... Para llenar espacio yo no miro. Yo arranco el mundial. Muy bien, muy bien. ¿Candidato para la futura? Sí, señor. Me pregunto. Basta. ¿Hay que pensar? ¿Te vamos tirando algunos equipos? ¿Te ayudamos? Lo de siempre. Brasil, Italia. Ah, va con la fase. Argentina. ¿Cuánto le da? Cuarto lo dirías. Cuarto, sí, bien. Bueno, candidato. Sorpresa. Sorpresa. España. No, España. España, sorpresa. No lo da como candidato. ¿Grande? ¿Candidato de España? Sí. Pero va a ser campeón de España. Uf. Es una bomba. Y vos, ¿quién vas a decir que es alguien? Francia. No, no, no. Es Robert. Volanda. Volanda. Mi amigo Gastón. Ahí está, hola. Mi amigo Gastón coincide conmigo en que va a salir campeón. ¿Sí? ¿El de la Celeste? Sí. Yo le pongo una fichita. Una fichita. Sí, campeón, pero está grabado, ¿no? Puede ser que papelito pentezca. Ah, va a estar loco. ¿Sí? ¿Seguro? No, cortá acá. ¿Eh? Cortá acá. Mirá que llamaron de Peñalol que te querían, ¿eh? Va a salir campeón. ¡Abrí! Cerralo, porca. Ah, para mí no. Llegó Gonzalo, el ganador del video de la semana pasada. Vamos a hacerlo pasar, vamos a hacerlo pasar. Se lo pasá bien. Dale, dale, dale. Y una porción ganó. Ahí está. ¿Usted coma? No, no, no. Y ganó una porción. Adelante, dale, dale. No, 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 no. Se parte, se parte. ¿Cómo? Mientras se... ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Un saludo acá. Gracias. A los chicos, aquí tenemos al primer ganador. Fue un DVD, ¿no? Un DVD, sí, señor. Un DVD histórico de vos. Gracias por participar. Estamos agarrando uno de los DVD campeón. Venga, acá lo tenemos para el amigo que se lo ha ganado. ¿Todo bien? Acá hablamos de cerca. ¿Algún saludo para alguien? No, a mi hijo. ¿Seguro? ¿Qué hay que decirle a Maxi? A Maxi Lazo. No, no. Se quede en Marquez. Se quede en Marquez, dice. Yo te traduzco. Es un gran jugador. ¿Quieres saber el tema de Carviti? Ah, me va a preguntar por Arviti. ¿Cuál Carviti se queda en Marquez? Definitivamente. A no ser que un equipo ponga 5 millones de dólares. Porque leí el diario de decir que el padre estaba... ¿Está queriendo hablar con el presidente de Banffio? No, no, no. ¿Confirmado que se queda? Confirmado, ¿no? Siempre y cuando no aparezcan los 5 millones de dólares. ¿El escenito del que se queda? Sí, sí. Sí, ahí está. Los demás no se saben. Algunos sí, otros no. Muy bien. ¿Y con Pelito? Ah, Pelito se queda también. Pelito de Banffio. Pelito de Banffio está jugando el Mundial. ¿Y Maxi? ¿Se queda? Ahí está. Ahí está, entonces. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar haciendo el aguante ahí. Me despedimos a un amigo. Se ha llevado el DVD del campeón. Uno de los ganadores de los sorteos. Aquí también ha pasado por Código Banffio. Y estamos hablando un poco ahí del Mundial. Pelito es para el Mundial. Sí. Mirá si entra a meter un par de goles. Ojalá. Ojalá. Pero Uruguay no sale. Achemos, ahí está. Está bien. Tiene buen equipo, tiene buen equipo. Puede ser. Puede ser la sorpresa. Maxi, llegado el caso de que te vayas, ¿te vas solo? ¿O te vas con algún familiar, pareja? Sí. No, primero solo, creo, y después posiblemente vayas. ¿Tenés pasajes para el 26 confirmado? No. ¿No? Nosotros tenemos la información de que tenés pasajes. ¿Y dónde estás? Te esperan el día 26. Ahora lo tenemos. ¿Se han hecho las reservas? Sí. Sí. Sí.